Cuatro muertos y al menos nueve heridos es el saldo de dos trágicos accidentes en carreteras de Oaxaca ocurridos en los tres primeros días del 2017. El hecho más reciente ocurrió en la carretera federal 190 tramo Oaxaca-Tlacolula, a la altura de San Antonio Albarradas, donde volcó una camioneta americana tipo Boyager. Una mujer perdió la vida y ocho personas más resultaron lesionadas, fueron trasladadas al hospital civil, mientras que en el choque e incendio de dos unidades de motor registrado el domingo pasado en la carretera Unión Hidalgo-Juchitán, ya cobró la vida de una mujer y sus dos hijas menores de edad. Al jefe de familia y conductor del taxi incendiado se le reporta muy grave. Con información de MBM Televisión.